El inicio del programa, un tema interesante, la verdad, sí que lo es, y nos va a ayudar mucho. Así es, querido Alonso, hábitos que arruinan tus exámenes. Fíjate, has escuchado la palabra que hice, estrés, mucho sueño, inseguridad. Seguro eso es lo que sienten cuando se encuentran en periodo de exámenes. Sin embargo, esto no te llevará precisamente al éxito. Es necesario, Mali, que identifiquemos los errores que estamos cometiendo antes de presentar esas pruebas. Y de esta manera, pues cambiaremos, ¿verdad?, estos hábitos y cumpliremos los objetivos. Así que prepararte para un examen, ya sea parcial, semestral o incluso para ingresar al bachillerato o universidad, es uno de los retos más importantes a los que te enfrentas a lo largo de tu vida. Por ello, tienes que tomarlo con calma, conciencia y predisposición positiva. Así que, ¿qué te parece si empezamos? Pues para ayudar a los estudiantes que nos ven en casa, ¿verdad? Para decirles cuáles son los hábitos que definitivamente deben de eliminar de su rutina de preparación. Así que pongan mucha atención e identifíquelos. El primero, Mali, es no dejes todo al último momento ni realices repasos justo antes del examen. ¿Cómo ves? Bueno, pues me parece la verdad de las cosas, sobre todo en el tema de muchachos preparatorianos, ¿no? Que andan con la mente distraída y pues dejan todo para el último. Sí, fíjate, siempre revisar los apuntes minutos antes solo aumentará los nervios y la ansiedad, lo que causará confusión e inseguridad. Lo mejor que puedes hacer pues es respirar profundo, tranquilizarte y confiar en tus conocimientos y preparación previa. Recuerda que repasar de manera constante tus materias al día a día no importa que la fecha del examen esté lejos, ¿no? O sea, siempre tienes clase, hay que hacer tu resumen y estudiar, no dejarlo para la hora del examen. Sí, por supuesto. Fíjate, el punto dos, y este te va a llamar mucho la atención, no tengas tu celular a un lado o la televisión encendida también a la hora de estudiar, ¿no? Que es muy común en los chavitos. Claro. Mira, porque con esto solo van a generar distracciones y lo más recomendable pues es poner en silencio tu celular o bien alejarlo de ti a la hora en que estás estudiando. En tus descansos pues ahí sí puedes mirarlo un poquito, ¿no? Para que te distraigas y te relajes, pero no a la hora del estudio como tal. Claro, y luego si pones ahí, si contabilizas la cantidad de minutos que le estás dedicando al celular, seguramente te vas a dar cuenta de que sin querer queriendo dedicas más tiempo a eso que a tus estudios. Claro, te distrae, aparte la mente se distrae totalmente y te desenfocas en lo que es la estudiadera, ¿no? El tercer punto es no estudies mientras haces otras cosas, por ejemplo, comer, ir en el transporte o incluso escuchar determinado tipo de música. Esto puede aminorar tu concentración, así que mejor descansa, relájate, come y haz todo lo que tengas que hacer y una vez terminadas esas actividades pues vuelve al estudio, ¿no? Porque también acostumbramos a estar haciendo todo junto y no nos concentramos. Ni haces una cosa ni haces la otra. Es correcto. Otro, también cuando yo estaba chavo, ¿no? Era pasar la noche en vela estudiando. Esto no les va a servir de nada, lo recomendable es dormir bien para que tu capacidad pues de reacción, ¿verdad? Sea mejor durante el examen, porque también decimos, nos pasamos toda la noche estudiando para aprendernos de memoria todo y eso es una mentira, ¿no? Llegas cansado al examen y la verdad de las cosas es que no rindes al cielo. Y luego hay quienes se alteran con sustancias como la cafeína, pues la verdad de las cosas es que puede ser un poco contradictorio, ¿no? Es correcto. O incluso pastillas. Muy mal, muy mal. Otro punto es no olvides desayunar bien y esto va también para los papis, ¿verdad? Que encuentren un momento, aunque sea breve, para consumir alimentos que te ayuden a despertar y poner en marcha tu cerebro. O como, ¿qué tip podría ser? Agregar chocolate negro para relajarte y concentrarte o centrarte en las preguntas, ¿no? Oye, Alex, pero siempre y cuando no sea un desayuno muy abundante, porque igual te puede dar sueño, ¿no? Pues sí, algo ligerito. Nada más que te ayude ahí a agarrar energía, a ponerte las pilas e ir al 100 al examen. Sin tanta grasa. Otro punto es evita a tus compañeros nerviosos cuando tienes exámenes, ¿no? En periodo de exámenes es normal que te invada el pánico colectivo, así que aléjate de estos compañeros y enfrenta el reto con actitud positiva, ¿no? Nunca falta ahí el compañerito que tú vas bien preparado, pero es que no estudié. Ay, van a venir las preguntas y qué nos van a poner y esto, lo otro. Y te empiezas a consumir de esa energía negativa y te la crees, ¿no? Claro, por supuesto. Así es. Entonces, pues, estos son algunos de los puntos, ¿verdad? No olviden leerlos cuando hagan sus exámenes y también, ¿verdad? Cambia de negativo a positivo. Y ahora que identificaste qué es lo que estás haciendo mal, pues elimínalo y concéntrate en aplicar las mejores técnicas de estudio y haz de ese momento difícil un reto superado que refleje tus capacidades y habilidades. Te aseguro que los buenos hábitos harán de tu vida académica una serie de logros y aciertos. Y como complemento, ya por último, ¿verdad? Pues les paso estas recomendaciones para rendir el máximo en tus exámenes. Número uno, los días previos al examen descansa, come bien y bebe agua. Dos, haz ejercicio para liberar la presión y el estrés minutos antes o durante la aplicación de la prueba. Usa técnicas de relajación como respirar profundamente. Eso te va a servir mucho. Y por último, llega puntual al examen. De lo contrario, ir atrasado solo te generará mayor ansiedad y nerviosismo. Claro. Mi estimado Alex, mucho se dice también acerca de qué tanto comprendes o qué tanto memorizas. Realmente debemos, en teoría, de comprender más, no tanto dedicarse a memorizar. ¿Es correcto? Pues sí, porque fíjate, mira, luego pasa que memorizas algo y la estadística es que a los dos, tres días te concentras en otra cosa y se te olvida. Pero cuando realmente sabes interpretar eso que estás estudiando, eso no se te va a olvidar nunca y se te queda grabado. Comprenderlo más que nada. Pues ahí tienen unos tips a aquellos estudiantes que iniciaron el ciclo escolar, que fue el lunes, ¿no? Exactamente. Para que puedan convertirse en mejores estudiantes. Y se los está diciendo un abogado que ya pasó por todas esas etapas y que aprender leyes me imagino que no debe ser nada sencillo. Sí, fíjate, eso era lo que dices, ¿no? Memorizarte todos los artículos, ¿no?